www.feyyaz.com 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 en los guantes los seguidores lo que va a participar www.feyyaz.com ¡Me dan la mano! en todos los campos en todos los campos da esa rosa una piza en la calle en diversasritis ¡Suscríbete! 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 ¡Juep! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! terrero, salieron unas personas y en Denver se establecieron, con la compra de un caballo leyenda en vida lo hicieron, el forger y su registro, el cachuri trae de apodo, el caballo anda sobrado, para tumbarlos a todos, compró una mina dorada, su dueño Héctor Villalobos en los carriles del norte hoy es un gran personaje, una turbina por pata, y es alazan su pelaje las arterias del cachuri navegando en octanaje 200 mil de los verdes y el cheque fue recibido, lo pesaron en el traque y el tiempo estuvo atractivo, ingresó a cuadra el barranco y se volvió el consentido primero a cuadra el tejano, con el cortan los listones la segunda fue una abierta, contra puros caballones se vio como pez en agua y muy sonriente sus patrones señores, no hubo sorpresas cuando jugó en Colorado el contrario fue el cannabis y lo dejó estacionado al diamante en California, se la ganaba con claro la fama sigue aumentando, le echan un rival muy grueso el cristiano cuadra el cristiano cuadra lema, juegan dólares y pesos 350 yardas el cachuri con pescuezo el forget it contra el cali la corrieron en delano con la baja pico enfrente, ahí movió mejor las manos otro clavo pa' otra foto de los dueños vallesanos